Música Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Te agradecemos toda la gente con nosotros que llegamos ahí dentro. Y también en nombre de todos los alumnados, os quiero desear a la tibia Teresa lo mejor en vuestro relatado. Ahora daremos paso a las tutoras de segundo bachillerato, que van a dar algunas palabras, Charo Marca y Clara Ríos. Hola, buenas tardes. Yo me estoy de carona de la tibia. A ver si yo veo bien. Enhorabuena, chicos. Habéis sorteado un curso bien difícil, el pasado de 10 años, pero me lo perdí. Y este era muy duro, lleno de renuncias y lo habéis hecho de un modo admirable. Me alegra muchísimo que lo hayáis proseguido. A mí, que los finales del curso me parecen geniales y muy disfrutables, con vosotros se me ha atascado un poco, porque me queda una sensación de inconclusión. Ya lo habéis visto a medias, en tiempo y en manera. Algunos lo habéis conseguido que os quiera un poco. De verdad, algunos son maravillosos y no me ha dado tiempo de decirlo. Bueno, me distece que os alejéis sin haber podido ni saber transmitir lo suficiente ni profundizar más con vosotros. Vuestra vida ahora empieza a ser más autónoma y tenéis que tomar decisiones. Decidir es emocionante, pero a veces también os va a asustar. Cuando os pase, pensad que casi nunca hay una decisión idónea y mejor. A veces hay varias, a veces tendría que ser cualquiera, a veces no hay ninguna. Y equivocarse también es una parte necesaria y legítima de nuestras vidas. Cuando algo es difícil, tenemos la oportunidad de crecer. Eso que nos dicen que suena tan bonito, pero que implica un sufrimiento. Os animo a que el miedo no siempre gane y os atribáis cuando os sintáis que algo merece la pena. Os animo también a que os rodeéis de aquello que os engrandezca. Pensad que la vida la vamos diseñando alternando las posibilidades que se nos van encontrando. Nos convertimos en los artesanos de la belleza de nuestra propia vida. Y para que sea bien bonita, yo os empujaría a estas cosas. A que asumáis retos que estimulen lo desconocido en vosotros, para que descubráis vuestras posibilidades. Y a poder ser, convertirse en alguien singular, en esta cultura de la estandarización. Que viváis una vida coherente con quienes sois y con quienes vayáis siendo. Porque espero que vayáis cambiando. Que vuestra vida tenga sentido y que os guste. Que estéis satisfechos. Que os empapéis de todo tipo de conocimiento, para ser más libres y más capaces. Saber siempre va a ser vuestra verdadera riqueza. Saber nos hace más bellos. Y en definitiva más queridos. ¿El amor? ¿Os suena? Pues yo creo que todo lo que hacemos en la vida, al final, es para ser queridos. Por los demás y por nosotros mismos. Todos queremos que el amor nos moje. Y para que eso pase, hay que ser valientes, coherentes y conocedores. Os deseo mucho amor, chicos. Bueno, que nervios he pasado. Bienvenidos a todos y a todas. Me gustaría, antes que nada, sumar un poco a este agradecimiento de carne a las familias. Gracias por estar aquí hoy, después de este curso tan duro, tan intenso. Tengo que felicitaros porque tenéis unos signos, unos signos maravillosos y maravillosos. Unos auténticos supervivientes. Que hoy han podido enfrentarse a todo esto con interés a que sus familias le han dotado de las herramientas necesarias. Y porque son gente de corazón. Así que, gracias. Eso vaya por teniendo. Decía yo, lo que frecuentemente hay mucho más que aprender de las preguntas que les quedaba desde un niño que de los discursos de un hombre. Y tenía razón. El otro día, mi hija mayor, que tiene cuatro años, me decía, mamá, hoy el señor nos ha enseñado que cuando hablábamos mal a los demás o a los insultamos, es como si metieran piedras en su mochila. Y cuando las tratamos bien, es como si metiéramos pompas de jalo. Yo le contesté, por supuesto, que el señor tiene toda la razón. Y me quedé pensando que, efectivamente, todos llevamos con nosotros nuestra mochila personal. Yo llegué aquí con la mía, que venía un poco más cargada de la cuenta. También porque a veces a una le cuesta soltar las tres. Me encontré con este centro, con vosotros y nosotras, con vuestra mirada atenta. Y eso que los viernes a última hora era complicado. Y a pesar de las distancias de seguridad, de las clases online, de las mascarillas, poco a poco me iba sintiendo más ligera. Y en parte eso es traslamoso. Todavía os queda mucho para comprenderlo. Pero cuando amas lo que haces y el trabajo te proporciona satisfacciones tan inmensas, eso no tiene precio. Hoy, como Ulises, a partir de Ítaca, quiero deciros que, por favor, améis siempre lo que hagáis. Que viváis la vida con pasión, con intensidad, con sentimiento. Recordad que el mundo no es una jungla en la que hay que prepararse para la batalla, por mucho que este maldito sistema os quiera convencer de lo contrario. Sois mucho más que el número y una nota al corte. Sois todos esos que habéis derramado aquí, en la atmósfera, lo que habéis dejado en todos nosotros. En Ítaca, en mí. No voy a desearles suerte, se me esfuerza. Inteligencia para aprender de las dificultades. Sosiego y calma para encontrar reposo en el camino. Tener aroma para sentir, para experimentar, aprender siempre. Y cuidaos, cuidaos mucho, por favor. No tengáis miedo porque corréis con todo. Gracias por vuestras compasas de jamón y hasta siempre. Aplausos 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 Gracias.